Ese niño bandolero siempre yendo de sirena De esas cosas en que tu coro lata el ritmo de este tema Si pateas la tasa al final el malfario te llega Cienso ver que lo ha vendido, lo ha cogido, la tormenta Mira tantos días malos, hay la noche que me queda Dime pa' qué estás buscando a esos niños que te quieran Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a fumar merda Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a aloquecer Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a lo que sea Sin saber quién lo ha venido se ha enganchado a lo que sea Ese niño bandolero siempre yendo de sirena De esas cosas en que tu coro lata el ritmo de este tema Si pateas la tasa al final el malfario te llega Sin saber quién lo ha vendido se ha enganchado a lo que sea Nadie quiere entrar a clase cuando suena la sirena La verdad pa' no es difícil no lo busca ni su abuela Va a escoger a la más cara y a la menos buena Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a lo que sea Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a fumar merda Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a fumar merda Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a lo que sea Sin saber cómo ha venido se ha enganchado a lo que sea